¿Has traído una canoa? ¿O esperas que tu estatus de dama te proteja de los cocodrilos? Usemos una de las mías y aprende cuanto antes. Contrabandista es una palabra muy fea. ¿Incluso los esclavistas son mercaderes? ¿No puedo ser yo la reina de la cena? ¿Protectora de inocentes? ¿Maestra del remo? ¿Y campeona del comercio? No cabría en un póster de Se Busca. Dime, ¿cuándo empezaron los problemas con los hombres de Macandal? Más o menos cuando llegó el gobernador español. Seguro que es una coincidencia. ¡Gracias! 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 Por el agua solo llegaremos hasta aquí. Han montado su base alrededor de los restos de un naufragio cerca de aquí. La otra base está un poco más adelante. Ahí. Voy a ver esta base. Tú sigue explorando. ¡Uy, uy, mon capitán! Menos mal que no he apostado en la pelea. Habría perdido. No tienes ni un arañazo. Vaya, un premio valioso. Un huevo de caimán. Quédatelo. Te lo has ganado. ¿Avely? ¿Una mujer? Entre reptiles. Tú no te quedas corta. Muy, es cierto. De acuerdo. Si no encuentras a ese malnacido por aquí, nos vemos en la siguiente base. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi fiel acólito, el día de la ceremonia sagrada se acerca. Mi único deseo es que más hombres se unan a nuestras filas. Reúne a los fieles y espera mi orden. Gracias por ver el video.